Bueno, para seguir hablando un poquito de la interna, o en realidad la carrera por la gobernación dentro del Frente para la Victoria, estamos en comunicación con un intendente de la zona del Conurbano, que es de intendente de General Rodríguez Juan Pablo Angeleri. Juan Pablo, ¿cómo te va? Juan Alfaro te saluda. Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por comunicarse con nosotros y estar preocupado por lo que pasa en nuestro distrito. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, intendente, usted parte de todo el conglomerado del Frente para la Victoria, que ya seguramente está activamente participando por la campaña por la gobernación. Desde el periodismo, bueno, estamos atentos a lo que son, primero que nada, estos cruces tensos que se están dando entre las dos fórmulas que representan al kirchnerismo, entre Aníbal Fernández, Julián Domínguez. ¿Hay preocupación en los intendentes? Yo sé que hay preocupación por esta cuestión. Desde su punto de vista, ¿cómo es el análisis que hace? A ver, son dos compañeros, uno por ahí tiene más el corazón puesto de un lado desde el otro. Tengo una excelente relación con Julián Domínguez y el negro Espinosa, perdón, Fernando Espinosa para los que no lo conocen. Son dos grandes compañeros, dos peronistas, y sinceramente vamos a darle una mano grande para que lleguen a la gobernación, sin desmerecer en el trabajo de Aníbal, que es nuestro jefe de gabinete. Acá en Rodríguez vamos a llevar las dos boletas, las dos fórmulas, las vamos a poner a disposición de los vecinos para que tengan las opciones para elegir, pero por ahí uno tiene más un corazón de un lado que del otro por un tema afectivo, relacional, el trabajo a diario. Creo que uno tiene que darle una mano a los compañeros, pero tampoco es que no estemos de acuerdo con la fórmula que encabeza Aníbal, sino que creo yo que es una fórmula mucho más peronista la de Julián con Fernando. Claro, y esta cuestión, digamos, usted ha hablado justamente en el foco de los cruces, digamos, en la cuestión de las boletas que van a estar en el cuarto oscuro, las dos boletas del frente para la victoria. Aníbal, bueno, ha sido bastante duro, crítico, sin dar nombres obviamente, sobre estos supuestos llamados que hay a los intendentes para esconder la boleta de la fórmula que representa. No, a mí no me llamó nadie, yo voy a llevar las boletas de los dos, los dos son compañeros, los dos están en este espacio, me parece que el que decida a lo largo es el vecino, uno en lo personal tiene una postura, pero hay que ser muy respetuoso de los compañeros. Siempre dije que para mí mi candidato a presidente era Daniel Scioli y no por eso no le iba a esconder la boleta en su momento cuando se hablaba de un interno con Florencio Randazzo. Me parece que eso puede ser algún trasnochado que no entiende nada de política, pero no creo que haya intendentes que hagan semejante cosa. Es más, creo que es un tema por ahí de la versión o la calentura de algún intendente que esté enojado con Aníbal Polar y que haya dicho esa burrada, pero no creo que haya que esconder la boleta a nadie, creo que la gente no ha que subestimar a los compañeros y los mismos compañeros saben que hay que... cuáles son los modelos que representan dos candidatos y otros dos candidatos que están dentro del Frente para la Victoria y sinceramente hicieron mucho por este proyecto del país. Una cuestión que se me viene a la cabeza es, en el tramo presidencial hay una fórmula única, bendecida por la propia Cristina Fernández de Kiner, que es la de Daniel Scioli y Carlos Zannini. Obviamente ya están todos encolumnados hacia esa fórmula, que es mucho más fácil encolumnarse hacia una fórmula. ¿No hubiera sido más práctico o viable que haya también una sola fórmula en la provincia de Buenos Aires? Así también, digamos, se evitan estas internas y estos cruces innecesarios que muchos ya están diciendo que, ojo, que no nos vayamos de las manos. Por ejemplo, el Chino Navarro, a Diego Bosch, están alertando de estos cruces. Yo creo que no hay que pelearse entre compañeros. Creo que dentro del peronismo se discute y las cosas se arreglan dentro del mismo peronismo y por eso vamos a un interno. Creo que esto va a terminar fortaleciendo la fórmula presidencial de Scioli y Zannini, que creo que es una fórmula bárbara, una fórmula para ganar. Y van a ser los dos próximos presidentes y vicepresidentes, respectivamente. Creo que esto de pelearse y demás tiene que ver por ahí con mucha picardía de algunos sectores y demás, pero no creo que sea malo ir a paso. Tampoco creo que haya que pelearse entre compañeros. Yo creo que al otro día o en el mismo momento que pasen las pasos, el perdedor se va a poner a disposición del ganador y vamos a ir construyendo este espacio y los compañeros que están dentro del Frente para la Victoria van a seguir apoyando al proyecto que gane para seguir defendiendo un país más inclusivo y un proyecto político que sinceramente estamos orgullosos todos por lo que le trajo al pueblo. Creo que pasa por ahí. Se le da mucha importancia a una interna por el hecho de que sea la interna, pero no creo que sea algo para desvelarse. Entre los mismos compañeros todos tenemos muchísimos códigos de peronistas y vamos a trabajar en conjunto para que se formezca la fórmula presidencial y más una interna provincial. Como el viejo axioma peronista, el que gana conduce, el que acompaña supongo. Tal cual. Y eso se va a dar y sea quien sea el ganador, la otra fórmula se va a poner a disposición enseguida porque hoy en día lo bueno dentro del Frente para la Victoria es que podamos tener la expresión de distintos compañeros que puedan tener un cargo tan importante como la provincia de Buenos Aires y gobernarlas. Bien. Bueno, muy clarito el intendente. Bueno, poniendo también paños fríos a esta cuestión y también dejando en claro la voz de los intendentes. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por haber atendido el llamado. No, gracias a ustedes y yo creo que hay que serle claro a los vecinos explicándoles cuáles son las dos fórmulas, qué es lo que representa cada una de las fórmulas y que cualquiera sea el candidato a gobernador, este proyecto de Pairo tenemos que llegar a tener. Uno por ahí tiene más afinidad con uno que con otro. Que en realidad es como tiene que ser, ¿no? O sea, al momento de votar va a ser... En el Boca-River, vos no podés negar que Boca y River son dos equipos argentinos. No, no, no. Uno tiene el corazón de uno. No puede. Yo lo tengo en Boca, así que estamos ahí. Yo también. Vamos, entonces. Estamos en la misma vereda. Creo que ninguno puede negar que es una pasión de los argentinos, el Boca o el River. Creo que nosotros tenemos que... Acá en esto son dos compañeros que representan una fórmula que es bien peronista, es uno del interior, con una trayectoria política impecable. Defendió en los momentos más duros del 2009, cuando fue en la 125 el tema del campo, solucionó y ayudó a todos los productores. Un intendente del Conurbano con una fuerza productiva, Bárbara, como es Fernando. En la otra fórmula son dos compañeros, uno el jefe de gabinete, el otro titular de AFSCA. Cada uno tiene sus pergaminos y creo que la gente sabe y entiende lo que está para adelante del país. Y creo que en eso uno va a saber elegir el que pudo resolver los temas grandes y ponerle mucha pasión y mucho compromiso en lo que hace en la vida de los bonaerenses. Exacto. Bien. Bueno, muchas gracias, intendente, por habernos entendido. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y cuando quieran, Meneza Rodríguez, a conocer, a ver... Perfecto. Conozco parte de Rodríguez, conozco parte de Rodríguez, he llegado hasta los límites de ahí con Moreno, pero conozco parte, pero la invitación está obviamente aceptada. Bueno, bueno, un abrazo grande y gracias a ustedes. Otro para ustedes.